Bajo una esbelta luna, maquiné mi venganza, se rompió la balanza, con ella mi cordura, hoy seré tu amenaza. Ya rescate del polvo que cría las polillas, este libro que brilla, recetario de lobos, ranas y criadillas, hoy nadie podrá ver lo que planeo, no, no, hoy la locura anima mis deseos. Mujer, para ti es el fuego en mi caldero, voy por ingredientes que requiero, mío será el fin tu corazón. Mujer, debo conseguir un musicado, para vender mi alma no será tu, ¿crees que estoy perdiendo la razón? Cuando el caldo haya hervido, agregaré diez ranas, quince colas de iguana, siete alas de vampiro, cinco patas de araña. Mujer, polvos de cementerio, raíces de maleza, caspa de mi cabeza, billos de riassuelo, vómito de cerveza. Hoy, nadie podrá ver lo que planeo, no, 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 hoy la locura anima mis deseos. Mujer, para ti es el fuego en mi caldero, voy por ingredientes que requiero, mío será el fin tu corazón. Mujer, debo conseguir un musicado, para merendar lloro zapatos, estoy que me saco el pantalón. Cuando esté todo listo, un mellón de tu pelo, será quien alza en vuelo, este elixir que insisto, me volverá tu dueño. Mujer, con tu fotografía, concluirá mi obra, y todo lo que estorba, querrá que seas mía, hembra, manos y alondra. Hoy, nadie podrá ver lo que planeo, no, 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 hoy la locura anima mis deseos. Mujer, para ti es el fuego en mi caldero, voy por ingredientes que requiero, mío será el fin tu corazón. Mujer.